El 20 de junio celebramos el Día de la Bandera en honor a su creador, Manuel Belgrano, que es la fecha de su fallecimiento. Pero no siempre se celebró este feriado nacional. A partir de 1938, el presidente de la nación, en ejercicio de ese año, que era Roberto Ortiz, decide declarar feriado nacional en todo el territorio de la Argentina. Así que todo el país está de feriado celebrando a Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Bandera patria, símbolo patrio nuestro. Y duda que tiene toda la gente es por qué hay banderas con sol y banderas sin sol. Bueno, para simplificar eso, en 1985 también se decretó que la bandera pueda ser para todos los argentinos, tanto la bandera protocolar como la bandera de ornamentación, que es la que usamos en nuestro hogar, que lleve el sol. Esta bandera, este símbolo patrio, cuando se iza a media asta, ¿qué quiere decir? Bueno, el protocolo establece que la bandera a media asta es la que se utiliza para los dios de duelo nacional. Por ejemplo, cuando izamos una bandera, la llevamos hasta el tope del mástil y luego va a ser ubicada a la posición de duelo, que va a ser a media asta. Así va a permanecer mientras perdure el duelo, que por lo general en nuestro país son de tres días. Pero hay excepciones. Tres días el duelo nacional no se va a llevar a cabo. Esos días son el 25 de mayo, el 20 de junio y el 9 de julio, que es el día de nuestra independencia. Debate que se produce en toda sociedad. ¿Se aplaude la bandera? ¿No se aplaude en el ingreso, en la salida? ¿En qué momento se aplaude la bandera? Sí, claro. Esa pregunta está buena porque todos seguramente participamos de algún acto teniendo hijos o no en la escuela, que es donde casi todos habitamos y pasamos por allí. La bandera siempre debe aplaudirse. La bandera nacional es nuestro símbolo patrio por excelencia, es lo que nos representa, tanto dentro de nuestro territorio como en otros países. Así que la bandera se recibe con honores, es decir, se aplaude a su paso y cuando se despide, también se despide con honores y se aplaude. La bandera cuando está en desplazamiento siempre vamos a escuchar la marcha a mi bandera. Entonces, siempre es característico en un acto escolar o no protocolar. Cuando la bandera se desliza, siempre marcha mi bandera. ¿Por qué se eligieron estos colores para este símbolo? Bueno, muchos aprendimos una hermosa poesía en la escuela, que Manuel Belgrano miró el cielo y se inspiró en los colores de él. En realidad, lo que la historia cuenta es que uno de los antecedentes por los cuales Manuel Belgrano eligió el celeste y el blanco, esos colores eran los característicos de la casa de los Borbones, de los reyes de España, de Carlos III y luego de Carlos IV. Recordemos que todo este territorio que hoy conocemos como Argentina, por aquella época, en 1812, no lo conocíamos como tal, sino que eran las provincias unidas. Entonces, Manuel Belgrano se dice que toma los colores de la casa de los reyes de España. ¿Qué hacemos, Judith, cuando la bandera se encuentra en mal estado? Bueno, durante muchos años la bandera protocolar no se podía lavar. Bueno, esto con el tiempo cambió y las banderas ahora sí se pueden lavar, pero también hay una realidad. Hay banderas que con el paso de los años se van deteriorando. Lo que se suele hacer algunas veces es quemar esa bandera y guardar las cenizas en alguna urna que tenga la referencia de, bueno, esta bandera perteneció a tal establecimiento, por ejemplo, educativo, y estuvo en vigencia durante tantos años. Eso es una de las cosas que se puede hacer. Otra de las cosas que se puede hacer, si se quiere guardar como recuerdo a aquella bandera que fue muy importante, se toma la bandera, se hace un bollito con la tela y se deja el sol hacia arriba y se guarda en una urna. También con la referencia de esa bandera, a quien perteneció, cuánto tiempo estuvo en vigencia. Porque muchas veces se las quiere guardar de recuerdo y luego, si pasa el tiempo, pueden ser quemadas. Bien, con respecto a los actos, ¿dónde y cómo se ubican las banderas? Las banderas en el protocolo siempre deben ubicarse en el centro. Se dice en el justo medio, en el lugar de excelente por protocolo es en el medio de un salón. Pero también tenemos que saber, por ejemplo, que en el medio siempre va a ser tapada porque cuando se llevan a cabo los actos hay desplazamiento de personas, de niños. Entonces, el protocolo también establece que se ubiquen hacia el lado derecho del salón. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al acto vamos a ver que las banderas están, las vamos a ver a la izquierda. ¿Por qué? Porque las banderas se ubican siempre de frente al público. Entonces, a la derecha y vos la vas a ver a la izquierda. Bien. ¿Y en este caso la bandera es recomendable que toque el piso, que no toque el piso? No, no, para nada. Eso es algo que siempre también nos lo enseñan en la escuela. Pero tiene un dato curioso e histórico. Aquella bandera que tocaba el suelo en un enfrentamiento, en una guerra o en una batalla, era una bandera vencida. Era la bandera que había perdido determinado grupo. Entonces, en el momento, por ejemplo, que se arría la bandera, que se baja, los alumnos deben extender los brazos y otro de los alumnos tiene que ubicar la bandera que cuelgue, pero que jamás toque el piso. Porque ninguna bandera tiene que ser bandera vencida. Bien. Y en el acto nos encontramos también con escoltas. Estos escoltas, ¿qué significados tienen en el momento de presentación de bandera, en el momento de tener su banda para sostener la bandera también? Bien. Bueno, el abanderado siempre va acompañado por dos escoltas. Las escoltas dicen el protocolo que no pueden tocar la bandera, sino que ellos están para asistir al abanderado en caso de que les suceda algo. Pero bueno, ya vimos que por ahí hay muchos actos muy largos donde los chicos se cansan. Digo los chicos porque por lo general pasa eso. Cuando vamos a un acto que es muy largo, el abanderado está cansado, entonces, bueno, el escolta puede asistirlo siempre. El abanderado siempre se ubica un pasito más adelante que sus escoltas y los escoltas, la primera escolta va ubicada a la derecha y la segunda escolta a la izquierda. En los establecimientos encontramos también banderas en cuanto a la provincia y la bandera de la Nación. La bandera de la Nación, ¿qué rol cumple en cada establecimiento? Bien. La bandera nacional representa todo el territorio argentino. Cada provincia después puede tener su bandera y como es el caso, por ejemplo, de nuestra ciudad San Carlos, también tenemos nuestra bandera municipal que nos representa como ciudad. Entonces, por ejemplo, en el centro de exposición y ventas que muchas veces vi, están ubicadas las tres banderas. La bandera de la Nación tiene que estar ubicada al centro, a la derecha la bandera de la provincia y a la izquierda la bandera de la municipalidad. Pero también puede tener otra disposición. Por ejemplo, pueden estar ubicadas la bandera de la Nación en primer lugar a la derecha, a la izquierda en el primer lugar la de la provincia y luego la de la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!